A lo largo de este año estamos celebrando el 30 aniversario del Instituto Cervantes. Celebramos también el décimo aniversario del Festival Isla. Por eso, quiero de corazón agradecer su trabajo a todo el personal del Instituto Cervantes de Dublín, que ponen en marcha este festival con una vocación de entendimiento, de conocimiento, de fraternidad con nuestros amigos de la Isla Esmeralda, porque esa es la vocación del hispanismo, tender puentes, marcar espacios de entendimiento. Felicidades por este décimo cumpleaños para el Festival Isla.